... ... ... ... ... ... ... ... Jajaja ... Mira, papi, que tú te estás preparando ahora. Ahora me interesa, que almas. Ahora me interesa, hermano. Mira donde tu papá. Mira donde papi. Mira allá, ya, ya, ya. Ay, Dios mío, mami. Ay, 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 ay. Ya, ahí. Ponte más. En la mano. Ya, chico, ya. Ya, 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 mami, ya. Mira, mira, te están velando, mira. Mira. Chico, ya. Ya, dije ya. Ya, 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 ya. Ya.